12.55 minutos, estamos bastante retrasados en Decime la Verdad, Políticamente Rock. Estamos con la primera entrevista, vamos a tratar de meterle pata al señor Nacho Rupuru. Estamos con Vanessa Troncoso, ella es integrante del Consejo Local de Niñez y precandidata a tercera concejala por integración ciudadana. ¿Cómo estás? Buen día, Vanessa. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Tanto tiempo. Sí, muy bien, muy bien. ¿Y vos? Muy bien. Creo que la última vez que nos cruzamos fue acá en el estudio de Vorterix Bahía, ¿verdad? Antes de la pandemia. Antes de la pandemia, sí, sí, sí. Vane, yo nombraba recién que sos integrante del Consejo Local de Niñez de Bahía. Eras la coordinadora vos del Consejo. ¿Te corriste en este momento? Claro. En ese momento yo estaba coordinando una de las comisiones. O sea, el Consejo Local de Niñez tiene cuatro comisiones y cada comisión tiene dos coordinadoras. Yo en ese momento estaba coordinando una de las comisiones. Este año, por esta cuestión también de la precandidatura en integración ciudadana, yo me corrí, digamos, de ese lugar de coordinación por una cuestión también obvia y también ética. El Consejo Local, digamos, no tiene una dirección, digamos, partidaria. Si bien participan concejales de distintos bloques y está abierto a la participación de cualquier persona o cualquier militante de cualquier espacio partidario político, nada, me pareció una buena decisión y también una cuestión de cuidar ese espacio desde lo partidario y que el interés superior sea precisamente los derechos de las niñeces y adolescentes. Vané, justamente como estamos hablando del Consejo Local de Niñez, sé que están realizando una campaña que aborda varias cuestiones bajo el paraguas del pedido de emergencia social en niñez. Quiero preguntarte, ¿cuándo se realizó justamente ese pedido y cuáles son las cuestiones que aborda? Bien, ese pedido se realizó en el año 2018, en abril exactamente del año 2018. Fue un proyecto de ordenanza que presentó el mismo Consejo Local de Niñez en el legislativo municipal, pidiendo que se declarara la emergencia social en materia de niñez y adolescencia en el partido de Bahía Blanca. En ese momento, lo que consideraba o las recomendaciones que a través de distintos informes había presentado el Consejo Local de Niñez era que era necesario que los programas que se estaban ejecutando en ese entonces alcanzaban, eran buenos para lo que era la atención y dentro de lo que es el sistema de promoción, pero que eran insuficiente quizás en materia presupuestaria los recursos que se estaban destinando y que precisamente poder declarar la emergencia permitía el poder financiar mucho mejor, digamos, y apuntalar, sostener, digamos, el sistema de niñez. Claramente, bueno, ese proyecto después no se trató en el Consejo Deliberante y se remitió directamente el expediente al Ejecutivo Municipal. Y bueno, hasta el día de la fecha estamos sin respuestas. Ni el Ejecutivo expidió un informe respecto al proyecto, que era lo que correspondía en ese momento, pero bueno, hasta el día de hoy el expediente sigue activo, pero no está en el Consejo Deliberante, sigue en oficina privada del municipio. Bien, o sea que el diálogo entre los equipos y la dirección del área de niñez por ahí no es tan fluido. Y en este momento no, hubieron algunos intentos, nosotros, bueno, tuvimos algunas reuniones en las que ellos sí nos recibieron, sobre todo el año pasado, el año pasado, principio de año, la coordinación del Consejo Local se acercó a hablar con los directivos, precisamente de la Subsecretaría de Niñez, como para ponernos también a disposición, entendiendo que el contexto de pandemia, lo que hizo fue, digamos, agudizar todas las necesidades que nosotros en ese 2018 planteábamos. Hubo como un diálogo, digamos, pero bueno, quedó en eso, en buenas intenciones, y la realidad es que durante después el año se nos hizo muy difícil poder conciliar algunas reuniones. Este año volvimos a retomar, se presentaron algunos informes respecto a lo que nosotros íbamos recabando, y lo que también los trabajadores y trabajadoras de niñez nos iban comentando. Pero bueno, ha sido bastante intermitente, digamos, la comunicación con lo que es el Ejecutivo. Vane, pasemos a la parte de la precandidatura a concejala. ¿Qué o quién te decidieron a postularte para un puesto en el Consejo? Bueno, en Integración Ciudadana, que bueno, es un partido vecinalista que ya hace 14 años que está en la ciudad, yo he venido también trabajando o acompañando en algunos años anteriores, digamos, a concejales como, por ejemplo, Miriam Diantosca, con quien he trabajado, y bueno, mientras ella, mientras duró su mandato. Y bueno, nada, es un partido con el cual tengo muchísima afinidad y venía trabajando. Y bueno, el ofrecimiento también el año pasado de poder trabajar y poder presentar, digamos, esta lista o el armado de una lista, ahí fue donde decidí, digamos, el poder involucrarme en lo que es Integración Ciudadana. Bien. Vanessa, comparto programa con Nacho Rufuru, que también te va a preguntar. Buenísimo. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Hola, Nat. ¿Cómo estás? Bien. Quería consultarte porque hay nueve listas inscriptas, ¿no? Para estas PASO acá en Bahía Blanca y solo dos son vecinalistas, son lista corta y vecinalistas, una es todos por Bahía y la otra son ustedes. ¿Qué los diferencia de esta otra fuerza vecinal? Bueno, Integración lo que tiene es ya trayectoria, digamos, en Bahía Blanca, el sostén también, sabemos que no es fácil sostener un vecinalismo con identidad, digamos, partidaria en lo local e integración, eso lo ha podido sostener y lo ha podido mantener durante estos 14 años. Creo que la experiencia de concejales y concejalas que ya han estado, digamos, en el ámbito deliberativo también hace una diferencia porque hay una experiencia y si bien la lista es bastante renovada, digamos, en cuanto a caras que por ahí no se han visto en integración, lo que sí se sostiene es la experiencia, digamos, de esos que ya han pasado como concejales, como por ejemplo Raúl Boscov o Miriam Diantosca, que bueno, siguen y están en el partido y sostienen y acompañan y también apuntalan, digamos, a quienes este año nos animamos, digamos, a la política partidaria porque muchos de los que estamos en esa lista ya venimos trabajando desde las políticas y la política social y desde en otros ámbitos y militando y trabajando en los barrios. Creo que eso es por ahí lo que diferencia, trayectoria, experiencia y años también ya de servicios. Si bien en los últimos años no hemos tenido concejales dentro del ámbito deliberativo, sí se ha seguido trabajando y se ha seguido estando, digamos, en la participación a través de las organizaciones sociales y demás. Vanessa, vos sabés que desde hace dos sábados atrás estamos realizando una encuesta en diferentes barrios de la ciudad, Decime la Verdad está realizando una encuesta y queremos que la escuches para luego consultarte sobre la misma. Bueno. ¿Conocés la cantidad de integrantes que forman el Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca? ¿Podés darnos el nombre de al menos dos de ellos? Romera, estoy casi segura, y Marisco, ¿puede ser? No, la verdad que no sé. Veinte, treinta, un número así creo que puede llegar a ser. Creo que el Consejo Deliberante está compuesto por doce concejales y el único que me acuerdo es Laura Biondini. Que me acuerde ahora es Gigliani y Biondini. Hola, si mal no recuerdo son veinticuatro concejales en el Consejo Deliberante de Bahía Blanca. El Consejo Deliberante tiene creo que veintidós o veinticuatro concejales y los dos únicos que recuerdo son Biondini y Mandara. No más. El Consejo Deliberante tiene veinticuatro bancas y los concejales que más rápido se me vienen a la cabeza son Biondini, Compañoni, Tukat, Streitenberger, Quiroga. Esos son los... Feliu, Mandara... No, Feliu no, Mandara, Pera, que fue suspendido. Streitenberger, Tukat. Bueno, ahí estábamos con la encuesta que estamos haciendo en diferentes barrios de la ciudad. Queríamos que la escucharas en vivo. Y quería preguntarte, ¿por qué crees que en general la gente tiene bajo conocimiento tanto de la cantidad de concejales que integran el Honorable Consejo Deliberante y por qué se conoce tan poco al integrante? Qué pregunta, muy buena pregunta. Y bueno, lo felicito también por esta encuesta que están realizando porque creo que también nos da un análisis impantalloso de la importancia primero que tienen estas elecciones. y yo creo que una de las cosas que falta o nos falta, digamos, dentro de la ciudadanía tiene que ver con el involucramiento, ¿no? Y también un poco de cansancio, cansancio, digamos, de algunas cuestiones partidarias que se vienen dando en la política, no en Bahía Blanca solamente, sino a nivel argentina, digamos, o a nivel nacional. Hay como un poco de desconocimiento y también quizás se deba a la falta de cercanía, digamos, con el vecino o la vecina valiente. El no conocer quiénes están, digamos, en el Consejo Deliberante también a veces habla de que en realidad no es la gente la que debe acercarse al deliberativo, sino son los mismos representantes o los mismos concejales y concejalas quienes deben estar, digamos, en los barrios y en permanente diálogo. Yo creo que también pasa un poco por ese lado. Quizás quienes han mencionado han sido personas que han estado cerca o que en algún punto se escucha la palabra de ellos o las voces de ellos o las propuestas, Entonces, quizás por eso se conozcan más. Vane, y en cuanto a la lista de ustedes, ¿podés comentarnos o describirnos, además de vos, quiénes integran esa lista? Sí, sí, sí. Bueno, la primer candidata, precandidata, digamos, a concejales es Marian Rosón, que ya es abogada, viene trabajando, digamos, en toda la parte legal y administrativa, digamos, en el derecho administrativo, y bueno, es un poco la que viene encabezando esta lista y este armado también. Tiene bastante experiencia en todo lo que es el tema de políticas públicas y en cuanto a la legislación, digamos, o el armado de legislaciones. Después está Nicolás Marín, que es el segundo precandidato a concejal. Nico Marín es docente, es profe de música y viene también trabajando hace varios años en la mesa de aborragia y prevención del suicidio del Consejo Deliberante. Nico, bueno, es uno de los que, digamos, en esta lista le aporta un poco la experiencia del trabajo dentro del Consejo Deliberante, ya que en los últimos años que integración tuvo concejales, él estuvo como secretario de bloque, así que bueno, tiene por ahí este conocimiento desde adentro de lo que es el trabajo del Consejo Deliberante. Además, bueno, él viene a aportar, digamos, todo lo que tiene que ver con movimientos juveniles, ha estado dirigiendo movimientos y dentro de lo que es la comunidad católica, muy activo en todo lo que es la pastoral juvenil del movimiento católico. Después también nos acompaña Gladys Girotti, Gladys Girotti es presidente y fundadora de la ONG Bahía Salud Ambiental, trabaja muchísimo en todo lo que tiene que ver las cuestiones ambientales y de ecología, digamos, así que bueno, viene a aportar también una mirada bastante interesante a esta lista en cuanto a propuestas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Después también está Claudio Veroíza, Claudio Veroíza es médico, en este momento está en la residencia del hospital municipal, trabaja en el área COVID en la parte de emergencia y bueno, a partir de él también venimos trabajando en propuestas que tengan que ver con los sanitarios hace varios años, él está prácticamente desde uno de los inicios de integración, lo interesante es que cuando él arrancó, digamos, en su formación, digamos, académica, integración, también estuvo trabajando en poder otorgar becas y él fue uno de los quienes recibió estas becas y pudo terminar sus estudios dentro de la carrera de medicina y hoy es uno de nuestros precandidatos también con un aporte muy grande, digamos, desde lo que es el área de salud. También está el historiador, Mariano Santos Larros, un historiador muy muy bueno, profesor también. Te quería consultar un poco, vos recién mencionabas a Gladys Girotti y la importancia de su vinculación con los temas medioambientales, si ustedes tienen que elaborar o qué visión tienen, mejor dicho, de la política medioambiental acá en Bahía Blanca y por ahí tal vez más en general qué proyectos ustedes son los que quieren implementar desde el consejo. Bueno, desde lo que es el medioambiente, Gladys, una de las, y que integración también lo viene, lo ha venido trabajando, digamos, hace años cuando, bueno, tuvimos la oportunidad de tener concejales, tienen que ver con el poder pensar, digamos, alguna ordenanza que tenga un poco el control de lo que es el tema de las antenas, ¿no? Y la contaminación, digamos, electromagnética. Ha sido uno de los temas que por ahí en su momento, bueno, estando Raúl Boscov, se ha trabajado un poco, pero bueno, no ha habido, digamos, o hay una faltante, digamos, de esa existencia de una ordenanza que ponga un poco de control en cuanto a lo que es la contaminación electromagnética y las antenas, que no estamos en contra de eso, digamos, ni de que crezca, digamos, en cuanto a la cuestión tecnológica y demás, dentro de lo que es Bahía Blanca, sabemos que ha crecido un montón, pero ese crecimiento también que se ha dado urbano de la ciudad y la extensión de los barrios ha hecho que quizás hayan antenas que queden, digamos, en lo que es el campo más urbano o en barrios y eso también afecta directamente a la salud fundamentalmente de niños, niñas y adolescentes y de mujeres, entonces es uno de los temas que por ahí nos ocupa, nos preocupa y Gladys en esto tiene también una mirada y una investigación muy amplia y mucho para aportar. Y otro tema tiene que ver con el tema de residuos, ¿no? Por ahí ampliar las zonas de separación, poder generar el tema de la separación de residuos por su origen que quizás en algún momento se ha dado digamos como algo dentro de los barrios pero sí hemos notado y por ahí en el recorrer distintos barrios de la ciudad los vecinos han manifestado que quizás habían puntos donde ellos podían acercar digamos los residuos de manera separada y con el tiempo los han ido sacando o los han ido alejando e incorporando en lugares que por ahí son más céntricos o más alejados digamos de lo que son los barrios eso impide también que el vecino siga o sostenga digamos un hábito que es totalmente favorecedor al medio ambiente pero bueno el poder sostener digamos que no sea algo intermitente este tipo de medidas o de alternativas para el cuidado del ambiente es importante Vanessa antes de cerrar la nota quiero dejarte dos apreciaciones una tiene que ver con que de las nueve listas anotadas para el 12 de septiembre para estas próximas paso tres son encabezadas por mujeres y seis por hombres bueno que en algún momento lleguemos a esta deseada igualdad y que estén conformadas en paridad verdad y bueno y lo otro que que me gustaría agregar es que el ejecutivo le pueda prestar la atención debida a este pedido del consejo local de niñez ojalá ojalá la verdad es que es algo que deseamos se ha pedido incluso este año poder tener alguna entrevista con el intendente se presentaron notas para poder entrevistarnos directamente con el intendente aún no tenemos respuesta a ese pedido la realidad es que entendemos que las políticas de niñez y adolescencia tienen que trascender lo partidario y tienen que ser algo en lo que todos los partidos tiene que haber un acuerdo político para que realmente la niñez sea prioridad no solo desde lo que es discursivo sino también en presupuestos acordes y privilegiados como marca también la ley nacional de promoción y protección de derechos de la niñez de asignación privilegiada de presupuestos para lo que tiene que ver con niñez y adolescencia esperamos que pueda llegar a ser una realidad esa prioridad cuidar a nuestras niñas y niños Vanessa agradecerte por haber estado en Decime la verdad y te deseamos un muy buen fin de semana bueno muchas gracias a los dos gracias por el espacio gracias un abrazo grande gracias gracias